Hola hermosa gente, aquí vamos a bañar la gatita, la pinta miren, ahora este día está haciendo bastante calor aquí está un día bien soleado y pues el agua el día que hay arriba también está súper caliente, así que no se la voy a calentar está caliente el agua ya, ya tranquila, tranquila ella es más chica, ella entró bien aquí en esta cosa mi gente ya ven, ya les quitamos las uñas, ahora vamos a bañarla como siempre, verdad, este, yo tenía días de no bañarla porque como la última vez me arruñaron, entonces por eso mejor no no la estaba bañando, pero hoy que tiene esta bolsa ya tranquila, tranquila bebé tranquila tranquila, tranquila la vamos a estar bañando, verdad, miren a ver si se mira bien ahí verdad que si se mira, si ya bebé, ya bebé, ya bebé, ya bebé, ya bebé, vebé, vebé, vesz ven acá tranquila tranquila, tranquila, tranquila miren, miren como les salió tenían unas pulgas aquellas y se les salió con este jabón tranquila esta esta bien se porta bien mal espérese se porta bien mal y que estas cosas son bien bien este bien risa le quité las uñas para que no estén tirando de añazos espérate ya te ve shhh ya ya el jabón ya tranquila ya tienes idea que no la baño por eso es que esta así ya tienes las uñitas bien quitadas eso es lo bueno y ya 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 ya